El presidente Gustavo Petro vuelve a estar en el centro de un debate gracias a una de sus polémicas propuestas. Desde su cuenta de X, el mandatario volvió a plantear la idea de que el Banco de la República emita dinero para financiar las reparaciones a las víctimas del conflicto armado. Asimismo, Petro indicó que es necesario que se utilicen otros instrumentos del Estado, diferentes al presupuesto nacional, para conseguir una indemnización de dicha población. Para reparar a las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República. Alguna vez lo propuse en medio de la burla ignorante en el periodismo y la derecha. La propuesta toma fuerza luego de que la procuradora Margarita Cabello señalara que se necesitan 334 billones para cubrir las reparaciones a las víctimas del conflicto hasta 2031. El mandatario criticó que los actuales 2 billones anuales del presupuesto tardarían 150 años en cumplir con las necesidades. Para defender su propuesta, Petro señaló que existen precedentes internacionales donde la emisión de dinero se ha utilizado para afrontar crisis humanitarias y que Colombia, con más de 75 años de conflicto armado, no debería ser la excepción. De acuerdo a los cálculos del mandatario, eso llevaría a que por un periodo de entre 10 y 15 años, el señoreaje de la emisión pasaría del sector financiero a las víctimas de la violencia, anotó. Por otro lado, en diálogo con la FM de RCN, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla se mostró a favor de iniciar la discusión de una posible emisión de dinero para reparar las víctimas en Colombia, siguiendo la idea planteada por el presidente Gustavo Petro. Estoy de acuerdo en que la discusión se abra en el país sobre dónde podemos sacar ese tipo de recursos para hacer esa reparación integral o si vamos a diferir la reparación integral, ¿a qué año? Dijo Bonilla. Además, aseguró que solo hay tres caminos, diferir ese pago o emitir nuevos billetes. La otra opción sería por mayores billetes, pero viene de la misma discusión. ¿Qué capacidad tiene realmente los colombianos de aportar los recursos para esa reparación?